Música Sobre Domina La levanta Viral Domina Sosa ¡Atacado! Fantástico el arquero en una afiolada de Franco Sosa para puntearle, para ganar el reticio, la ubicación, para no dudar, para castigar, extraordinario Cacase. ¡Tanto recaliente con el 6! La tiene Vidal, apertura para Costa, está habilitado, lanzó el loco, chilena, desviado, desviado de la pirueta. De Sosa, ganó el primer palo, sí lo ganaba, sí, el mate era épico. Era Duarte. Anastas, hermoso digo, tocó para adelante con Sosa, va mano a mano contra Caballero, el arquero salió y la pelota se va directamente al córner. En el centro, fuerza de área, ¡está malo la pelota en el paro! Tocando, se vive en el mate, quiere matar, quiere limpiar el partido, quería pasar Sosa con potencia, pasaba el delantero, remate. La pelota de Iván López, la termina tirando al tiro. Dejó correr la pelota para que venga Sosa y hizo perfecta, porque dos avanzan, son tres contra dos, Sosa y el centro atrás. No busca Machado, y donde entra Machado López, tiró. Martínez Gran pone la pelota, tiene ganas, pierde Martínez Gran, le queda a ver a Piri, tiene un centro. ¡Bonjor! ¡Bonjor, sí, bonjor! Cuando cabeceó en el área chica, Sosa, una pelota sensacional del 1. ¡No! Dino de Kimmel, la tira larga, Guarda, que va camino Machado, cambia de velocidad, el número 7, el colombiano. Quiere meterlo en el centro, va buscándolo por acá, Sosa, el cabezazo y abajo. El Popi, Rodrigo Benito, tirando la pelota al córner. Cabrientica en el área dominatosa, que pasa la marca bien por el 9. Toma Carrera, la está cerrado, la defensa del final. Pero al line, más o menos, perpendicular al área. Allí va Villordo para meterla contra el área, viene adentro, Giraba para pegarle de zurda. ¡Sosa! Manuel Piedra, la pelota entró sin problemas, para que la visita gane 1 a 0 y va por más. Allí va por izquierda, intenta otra vez, al fondo Sosa, mete el centro de izquierda, guarda con el giro. ¡Allí está Martínez, lo tiene el peguele! ¡Está posepeado! Sosa, lo buscaba a Franto, finalmente no llegaba, ahora sí se la puteaba a Sosa. Adentro está Machado, va para Camilo, está el segundo, peguele de Camilo, ¡Machado! ¡No! ¡Mucho! ¡Mucho, ahorita Anastasio tocó hacia atrás! El raro, un tono justo cuando quería Vidal, y otra vez para Sosa. Tiro al centro, Sosa, el segundo palo, ¡y está! ¡Y no se puede creer el gol que perdió Argentino de Kilmer! Llegando a los 6 minutos, se adelanta Villordo. Sosa que no puede, el rebote le cae a Sosa, de zurda. ¡La sacó la Arqueo en la clipe increíble que atace! ¡Buen giorno al medio con Prim! ¡Qué bien que lo trabó Sosa! ¡Qué bien él! ¡Sigue él! ¡Uh, qué fuerte! Va para Roa el balón, bien parado Acosta. Va Franco Sosa, a buscarla. Quería tirar, quería pasar, tuviera un sombrero, 9. Ya se soltaba Martínez, cuidado que va... Sacaron la pelota. No termina de encajar en el partido Godón. Sosa quiere, se la olvidó Magallanes, le quedó a Sosa. Pelota atrás para Barrios, Barrios la aguantó. Cabez Herrero, la pifia, ahora de Godoy la contra. La pifia de Godoy la contra. Ahí puede pasar, son 5 contra 3. Y la hace bien, esta gol argentino de Quirme. Sosa abierto con... Aproximarse pero sin desbarnecerse. Cerato que viene, pasa entre líneas para Fernández. Saca, con los gustos, Nicolás Herrera. Sosa. A mano a mano Sosa pierde, no hay falta ahí, por eso va. Y va, y va, y va, y Domínguez para adentro. Se viene Sosa, tira al centro. Domínguez al rebote, Domínguez que quiere. Deberá apretar un poquito más la marca si quiere tener la ventaja por el resto del partido. Y el gestivo doblegar el esfuerzo. Corre Franco Sosa, buena apertura por costado izquierdo. Otra vez derriba su despeca y en el área. El número 8 está contabiliza para la contra. Ve la pinta, ve la contabilito. Porque se viene Sosa. Porque pinta Martínez, mueva. Se viene del otro lado, Domínguez. Arranca Sosa, tiene que dar ni al pase. Pero ahora falta. La cobra Bresma contra el ganario. Ahí se viene Martínez. Traba con Fidredo. Recuperado al mar. Que quiere pelear y lo consigue bien Sosa. Gambetea, pásalo. Camisetean pero sigue. Era falta. Bresma pero sale ahora. Vidal no pasa el peligro. Barrio que está habilitado. En este está habilitado. En este está habilitado. Domínguez, 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 domínguez. Domínguez. El rebote del 1. Abierto la pide Franco Sosa. Domina Sosa por afuera. Le pasa Verapiris. Sosa que domina. Viene para Machado. Linda media vuelta. Cristalba, Fabrizio Acosta. Como aquí en vehículo de acción simulando. Levanta Franco Sosa. El cambio de frente. Ahora para Caniette. Remate de Caniette. Turcí. Hernández. Bien. Por Vidal. El pulpo como le decían en el rojo. Ahí lo demostró por qué le decían el pulpo. Esa tapada que mencionamos con el pie antes de venir. Se la lleva Sosa. El cabezazo ahora para Verapiris. Lo enfrenta a Polito. Se lo tapa a esto. Que se mueva ahora. A Sosa. Mira esto para Sosa. Bota el cuerpo. Ahí va atrás. Se va con la cabeza. Se viene Sosa. Clavó los tacos. Si no en el centro. Pasamos el lindo palo. De la venta que llega. La saca a los botitos. Qué lindo la pisó. Sí. Lindo. No le gusta a usted. No, sí.